Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma No sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas No sabías querer, porque eras mujer paseada Te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Te burlabas de mí, cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba Así te quiero mujer